Música Siempre pensaste que yo te había abandonado Música En este costaba todo, te pedía que regresaras Música Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Música Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Música Que habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Música Música El recado se quedó en el pico de una loma Música Música Ay, priegrita querida, mataron a la paloma Música En este costaba todo, te pedía que regresaras Música Música Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Música Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Música Que habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Música Música